Saúl volvió a ganar Bolivia y eso nos mantiene en la punta de este torneo. Muy contentos, estamos punteros, seis partidos ganados, invictos y creo que estamos yendo para campeones de verdad. Hoy 3 a 0 la victoria, un poco complicada por el momento, pero se logró sacar adelante el compromiso. El primer tiempo fue un poquito duro, estuvimos muy nerviosos, a pesar que ellos estuvieron con menos uno jugador, pero nosotros entramos muy nerviosos en la cancha, pero gracias a Dios se fueron acompañados muchachos y ahí hicimos dos goles que aventajamos el primer tiempo ya. Felicidades por la victoria. Gracias Silvio.